Porta a los viejos que están haciendo porque no tienen medicamentos. Ponte a favor de los viejos, basura, basura, no olvidamos. Ponte a favor de los viejos, ponte a favor de los viejos. Qué vida salvaste los viejos. Vamos a ver, ponte aórtula, basura. A dónde vayas te vamos a ir a buscar. Vamos a partir de pasarlo, a la semana venimos a buscar, no olvidamos a los viejos, ubicado. Ponte a la semana, ¿eh? ¡Ya, indianero!